Las esterilizaciones realizadas de forma constante y disciplinada en el gobierno de Río Verde desde hace dos años han logrado evitar al menos 20 mil nacimientos de perros y gatos, lo cual impacta positivamente en la disminución de esta fauna callejera. Es un aproximado, una perrita tiene aproximadamente dos camadas, tiene dos camadas más bien al año, y en cada camada tiene un aproximado de siete, de siete perritos, estaríamos hablando de 14 en una sola perra, las que se están evitando. Ahora todos estos multiplican por los mil ochocientos que más, o sea, se ha reducido considerablemente la sobrepoblación aquí en la cabecera y aquí en el municipio. Sí se ha disminuido, había mucho perrito callejero aquí en lo que viene siendo en el centro de la ciudad, ahorita ya están un poquito, ya son un poco menos en las colonias, luego también nos hablan mucho de las colonias, ya se va bajando un poquito la población de los animales. La respuesta a las esterilizaciones han sido destacadas no solo en la zona urbana, sino en la rural, donde la conciencia para cuidar animales es básica para una buena salud y desarrollo comunitario. Cada fin de semana se le habla de 25 a 30 personas, pero en realidad luego vienen llegando como unas 20, hay perritos que no pasan porque no los traen ayuno, o la perrita viene en celo, o todavía anda amamantando. Aquí por parte de Presidencia se han esterilizado más de 1.800 cirugías, van como, sería como de un 40% que es en gatos y el otro restante es en perros. Las esterilizaciones caninas y felinas se realizan cada sábado por la mañana en la plaza principal, con el apoyo de un médico veterinario y un auxiliar médico. La gente acude, más en la gente, ya acude a preguntar, ahorita llega, la gente viene mucho a preguntar, que más interesado en las campañas de las rancherías también ya vienen aquí, es el propósito de nuestro señor Presidente, que crear conciencia en las rancherías de la gente que venga, y que aquí está el programa, aquí lo está poniendo el programa. Y sí, gracias a Dios hemos tenido mucho éxito en estas jornadas sabatinas, que repito, nuestro señor Presidente Arnulfo Viola las ha implementado. El gobierno de Río Verde pretende continuar con estas actividades hasta el resto de la administración.